El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, acudió a la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, donde reiteró el compromiso de su gobierno por continuar luchando para que los quintanarroenses gocen de estas garantías para vivir mejor. El mandatario reconoció la labor de quienes promueven el respeto de estos derechos en el Estado. Durante la conmemoración del pic.twitter.com barra es vipaidmicero, carlosjoaquín, arroba carlosjoaquín, December 10, 2018 Carlos Joaquín se pronunció por el respeto a las libertades individuales y colectivas y nos sumamos al trabajo en la protección de víctimas. Agregó, es una constante de mi gobierno el ejercicio universal del principio de ayudar al individuo a desarrollar su capacidad de exigir el más amplio respeto a su integridad física y moral, que contribuye a disminuir la desigualdad. Carlos Joaquín reiteró su compromiso de actuar con vigilancia y valentía en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos luchado por la dignidad humana, la igualdad y la justicia. La clave del éxito radica en la voluntad política de todos los quintanarroenses quienes son los que están obligados a proteger los derechos humanos y prevenir las violaciones al respecto, así como de oponerse cuando los demás no cumplen sus obligaciones, aseguró. En el evento el gobernador hizo entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos a la Fundación Aitana AC, así como un reconocimiento especial a Diana Ibarra Villarreal, Horacio Reyes García y Yuselin Vera de ZIB. También se premió a los ganadores del concurso estatal de ensayo feminista Elvia Carrillo Puerto, donde el primer lugar fue para Diana Paola Olvera Peregrino y el segundo lugar para Lourdes Mariana Yanis Solís. En su cuenta de Twitter, el gobernador recordó que hace 70 años se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos a fin de impulsar el desarrollo integral de las personas e invitó a los ciudadanos a conocer cuáles son sus derechos. Hace 70 años se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos a fin de impulsar el desarrollo integral de las personas. Marca de verificación conoce cuáles son tus derechos. Queremos saber tu opinión. ¡Suscríbete al canal!